¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba chaspit Excepto en Facebook, ahí estoy como de Alberto Alarcón El día de hoy es miércoles, miércoles de reseña o reacción Recuerda que todas mis reseñas son totalmente libres de spoilers y de azúcares El día de hoy es miércoles de reseña o reacción y vamos a reseñar una película que fue muy esperada Sobre todo a manera personal, yo estaba esperando mucho esta película Y bueno, por fin se estrenó, por fin la vi y vamos a hablar de ella Y la película es Godzilla Con esta película comienzan los estrenos de verano Y ya saben cómo es el verano, estreno blockbuster tras blockbuster Es decir, películas grandes tras películas grandes Y esperen varias reseñas próximamente sobre estos estrenos de verano Así es, esta película fue muy esperada, le hicieron un trailer increíble Desafortunadamente no resultó como esperábamos Esta película yo la esperaba mucho porque aparte de que es Godzilla Es la segunda película apenas que se hace en Estados Unidos Sí, hay muchísimas películas de Godzilla Muchas, pero apenas esta es la segunda que se hace en Estados Unidos Todas las demás son orientales Y creo que todos recordamos el gran fracaso que fue Godzilla 2000 Donde más que Godzilla parecía una lagartija gigante Esta película fue dirigida por Garrett Edwards Y protagonizada por Brian Cranston A quien lo recordamos por Breaking Bad Donde hizo un trabajo increíble Y por ser el papá de Malcolm Malcolm in the Middle Donde siempre nos hacía reír con sus tonterías Este actor es bastante intenso, bastante multifacético Bastante cómico a veces cuando necesita serlo Y la verdad me declaro fan de él También fue protagonizada por Aaron Taylor Johnson Y Lizzie Olsen Quien para quienes no lo saben Ella es algo así como la gemela perdida de las hermanas Olsen Sí, es la otra hermana Olsen Que en mi opinión de las tres creo que es la más bonita Y con talento Esta película es una adaptación de la película original Godzilla Que sí, Godzilla originalmente se llamaba Godzilla Y sí, allá los orientales le decían Godzilla Y por alguna razón cuando se pasó a Estados Unidos La gente le empezó a decir Godzilla Supongo que no podían pronunciar Godzilla Y de hecho hay referencia a esto Y a su nombre Gojira Dentro de esta película Personalmente esta película me decepcionó bastante Y al mismo tiempo me gustó bastante Es una combinación bastante rara de emociones Pero supongo que a manera general Sí decepcionó y bastante Yo esperaba una película más tipo dirección de Michael Bay Es decir una batalla épica Mucha violencia y cosas fuertes Me decepcionó mucho el hecho de que Brian Cranston Quien esperaba que estuviera toda la película Salió muy poco en ella Y el mismo Godzilla perdió protagonismo en su propia película Si te pones a analizar la película En realidad no estoy muy seguro de qué trató Porque si bien tenemos la batalla de Godzilla Y la parte humana y de militares y demás Como que no terminó de encajar bien Sin embargo creo que la fotografía Los efectos especiales Las actuaciones Y varias cosillas por ahí en la producción Estuvieron bastante bien El problema en mi opinión fue bastante la dirección Creo que pudieron haber hecho las batallas mucho más dinámicas Y también la historia humana mucho más dinámica Lo que me gustó mucho fue la adaptación del guión Está bastante bien basada en la Godzilla original Incluso el diseño de producción y el diseño de Godzilla Está muy basado en el Godzilla original Y si para tu información Godzilla siempre fue gordo Algo que también noté es que no solo es adaptación de Godzilla Sino que también es adaptación de las películas de Godzilla contra Montra Que para quienes no lo saben Godzilla siempre luchaba contra otros monstruos Y no sé si alguna vez viste una especie de telodáctilo mariposa extraña Bueno ese es Montra Quien también aparece en esta película Pero como lo dije antes Creo que perdió bastante protagonismo Godzilla No hubo batallas intensas No hubo esa emoción de Si dale golpéalo Y todo eso que esperaba Sin embargo como dije ya La adaptación del guión Los efectos especiales Y las actuaciones Y la fotografía Y el diseño de producción Fueron bastante buenos El problema en si fue la dirección El soundtrack fue horriblemente malo De verdad había momentos en los que yo ya no soportaba el soundtrack Para quienes se fijan mucho en la música De verdad estaba muy fuera de contexto O a veces hasta aburría un poco Había escenas largas que se pudieron haber evitado Y en las batallas fue como 30 segundos de batalla Donde Godzilla se movía así como de Y de repente corte a otra vez personas conversando sobre algo Y de pronto otra vez corte a Godzilla peleando durante 20 segundos Y corte a otra vez los militares con problemas por ahí Así que creo que lo mejor es que vayas a verla Pero honestamente te advierto de una vez Yo creo que te va a decepcionar un poco La única manera en que te puede llegar a gustar bastante esta película Es que seas muy fan de Godzilla Por las referencias que tiene O que seas muy fan de alguno de los actores Entiendo perfectamente que la gente dice Que el público para esta película Es más masculino que femenino Y pues si lo entiendo un poco Porque es de monstruos y cosas así Pero no sé Hay gente a la que le gustó Hay gente a la que no le gusta Y la verdad es que a mí no me gustó tanto Pero me gustaron otros aspectos Salí con una sensación extraña del cine Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es mucho más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo en los comentarios Y cuéntame si tú ya la viste ¿Qué te pareció? Y si no la has visto ¿Qué es lo que esperas de esta película? Y si te gustaría verla Mi nombre es Alberto Alarcón Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales Como arroba shaspit Excepto en Facebook Ahí estoy como de Alberto Alarcón Pero de todas maneras Todos los links están aquí abajo en la descripción Recuerda regalarme muchos likes Si es que te gustó este video Suscribirte en el botón de aquí abajo Si es que no lo has hecho Y si no lo has hecho ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no eres un viewer normal? Y yo te estaré viendo el día viernes Con un nuevo video See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook ¡Suscríbete al canal!